Música Iglesia de la Merced, Panamá La iglesia Nuestra Señora de la Merced es un templo católico ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Inicialmente se encontraba en el primer emplazamiento de la ciudad, llamado hoy día Panamá Viejo. Tras el ataque de los piratas y consecuente destrucción de la ciudad, la fachada en piedra de este templo fue trasladada pieza por pieza a la nueva ciudad hacia 1680. En su atrio hay dos capillas, una de la Virgen de la Merced y la otra es un mausoleo. Igualmente esta iglesia es guardiana de una imagen de la Virgen de la Caridad, del cobre, venerada por los cubanos. Música 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 Historia Música 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 Música